Y el verano asomando su muerte, un héroe sobrevolando la atmósfera y la floresta dentro de una bóveda. Una misteria necesaria, así tu amor está bechada, abandome cuando te vi. Sincestrados en el pecho, el más loco renecil, abundancia de promesas. Y una suplica de asunar, hay juntos hasta la luna. Pasión hay como sutil, me arrebataste el cielo y lo adornaste. Y con el tiempo me enseñaste que es el amor y que en la cama no hay restricción. Hoy sé que no debe existir. Placer como admirante. Alguna, alguna mujer? Entre otras mujeres. Quémame así? Quémame así? ¡Oh, Dios mío! Vas a ver una sonrisa cuando esté por todo tu vida Lo hago para estar más fiel Porque siempre estoy feliz En tu espalda que esté guía A veces la mente que me llevas a herrer Yo voy a sonreír Mientras las sábanas me cubren nuestros cuerpos No dejen escapar el fuego Es el Señor Mientras tienes haciendo prisión Cuando hay caros de pasión Después de la intervención Para volver a sentir Él se cayó